Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video Hace decenas de miles de años nuestro planeta estuvo habitado por criaturas realmente espantosas Te muestro un ejemplo si no me crees ¿Ya habías escuchado hablar de la Titanoboa? Por si no lo sabías, la Titanoboa fue la serpiente más grande que ha vivido en nuestro planeta Medía 14 metros de largo y pesaba cerca de una tonelada Eso si está loco ¿verdad? Como sé que muchos acá no tenemos ni idea de esas bestias extrañas que un día se pasearon por nuestro planeta Ahora hice una recopilación para ti con 10 criaturas que son un alivio que ya no existen O quizá no sea para tanto De todas formas estoy seguro que este video te encantará Solo que antes de iniciar con el tema tengo una pequeña pregunta para ti En uno de mis videos anteriores te hablé sobre este extraño fenómeno oceánico que ocurre en la Antártida Fue descubierto por primera vez en 1947 y es uno de los fenómenos del océano más raros que se conoce ¿Te acuerdas del nombre de este fenómeno? Si viste el video seguro que si te acuerdas En ese caso elige la respuesta correcta y escríbele en los comentarios en este momento Al final del video veremos si acertaste ¿Te parece? Ahora sí Ponte cómodo Y que te disfrutes compañero Soy el curioso Ben ¿Y tú qué tan curioso eres? Titanoboa Si tienes mucho miedo a las serpientes seguramente estarás agradecido de saber que las titanoboas ya no existen Básicamente se trata de la serpiente más grande de toda la historia Medía 13 o 14 metros de largo y en su edad adulta podía pesar unas 2.500 libras Si la comparamos con la serpiente más grande que vivió en la actualidad La titanoboa era 2 o 3 veces más grande y pesaba hasta 7 veces más ¿Te imaginas eso? Por ser tan gigantesca se sabe que su dieta estaba compuesta por cocodrilos y tortugas gigantesas Maltita basura No vas a comprarte una titanoboa Benin Estás demente Atrapaba sus presas estrangulándolas y se las comía enteras como si nada Con eso no solo te das una idea de lo gigantesca que era esta serpiente Sino que puedes agradecer que no te tocó vivir en esas épocas tan tenebrosas Según varios expertos la titanoboa habitaba gran parte de Sudamérica Pero más que nada vivía en las selvas tropicales de Colombia Hace unos 58 millones de años más o menos Durante una pequeña parte del periodo paleógeno Desde que sus restos fueron descubiertos por primera vez en el 2004 La titanoboa es considerada la serpiente más perturbamadres que se haya arrastrado en nuestro planeta ¿Esta de pelos o qué? Pulmonoscorpios Aunque este animal luzca como un escorpión común y corriente La pequeña diferencia es que medía cerca de un metro ¿Puedes creer eso? Si comparas a un pulmonoscorpio de un metro con los 19 centímetros que miden los escorpiones más grandes en la actualidad Este escorpión era de verdad una bestia sacada del mismísimo infierno ¿No crees? Sé que te estarás preguntando si su veneno era más potente que el de un escorpión normal Buena pregunta Pero como vivieron hace tanto tiempo No existen muestras para determinar la potencia de su veneno Lo que sí debes saber es que por su anatomía Tenían tenazas pequeñas y una cola gruesa Lo más probable es que sí tuvieran un veneno capaz de paralizar animales muy grandes de un solo piquetazo Y a un ser humano y digamos Debido a todo esto, a su gran tamaño y a su más que potente veneno Es una fortuna que se extinguieran hace 300 millones de años durante el periodo Carbonifer La primera vez que se supo de estos escorpiones fue gracias a unos fósiles encontrados en 1994 en Escocia Desde entonces han sido catalogados como una de las especies de escorpión más aterradoras de la historia Cameróceras Este es el nombre de uno de los cefalópodos más grandes y más temidos de todos los tiempos El Cameróceras tenía dos ventajas que lo colocaban entre los super depredadores de hace millones de años Durante el periodo ordovísico Primero que nada tenía fuertes y alargados tentáculos que le servían para atrapar todo tipo de presas Desde peces pequeños hasta criaturas realmente muy grandes Y la segunda ventaja era su cuerpo en forma de cuerno No solo porque medía unos 9 metros sino porque era muy duro Así que podía utilizarlo para despedazar a cualquier criatura por muy fuerte que fuese Por la forma de su cuerpo y por la fuerza de sus tentáculos Los expertos lo consideran como una de las bestias de aguas profundas más temidos de la era paleozoica Y de la historia Está de pelos, ¿no crees? Desde que se descubrió el primer fósil de Cameróceras en 1842 Se han encontrado otros más en aguas de China continental, Europa y América del Norte Prácticamente en todas partes Así que no importaba en qué lugar del océano te escondieras hace 480 millones de años El Cameróceras te partiría en mil pedazos Lo que acabas de ver es un Mosasauro Uno de los depredadores más temibles y peligrosos que haya vivido en el planeta No solo por su tamaño, ya que medía cerca de 18 metros Sino que también porque tenía un apetito como ningún otro Está grandota, ¿verdad? Para fortuna de nosotros los humanos El Mosasaurus vivió hace 70 millones de años Durante el período Cretácico O sea que ya no existe Los expertos en el tema dicen que le gustaba vivir cerca de la superficie de los océanos Y se alimentaba de peces pequeños, tortugas marinas, Mosasaurus más pequeños y Plesiosaurios Entre otros, por supuesto Se sabe que habitaba en las aguas cercanas a Europa Occidental Norteamérica, Sudamérica y la Antártida Por ser animales tan grandes, con un apetito voraz Y por vivir casi en todos los océanos del mundo El Mosasaurus es uno de esos animales que es mejor que ya no existan ¿No crees? Arthroplebra Este aterrador animal que luce como una gigantesca cucaracha Aunque no es una gigantesca cucaracha Fue en realidad un antepasado de los cien pies y los mil pies Que vivió hace 300 millones de años Así que si ver uno de estos pequeños bichos ya te causa pavor Creo que no te agradará nada saber que una arthropleura Podía medir hasta 2 metros y 30 centímetros ¿Te imaginas eso? A diferencia de los demás animales de esta lista El arthropleura no tenía un comportamiento tan violento Ni era una superbecia carnívora Pero al no tener depredadores que fueran una amenaza constante para la especie La gran mayoría de ellos llegaba a la edad adulta sin ningún problema Alcanzando esos 2 metros y 30 centímetros en su edad adulta Digo, solo piénsalo por un momento ¿Te imaginas que una de estas cosas te rozara la pierna Mientras das una caminata por el bosque? Chep, es una fortuna que ya no existe Por el gran tamaño que tenían estas cosas Parecidas a cucarachas gigantes Decidí que no vendría mal darle un puesto en esta lista ¡Qué estupidez! No voy a darte un puesto en esta lista, Benny Deja de insistirme Gigantopitecus El Gigantopitecus fue una enorme criatura Que vivió en los bosques de Asia hace más de 100.000 años Durante una pequeña parte del periodo cuaternario Según varios estudios Esta criatura que pesaba unas 1200 libras Y medía cerca de 3 metros de altura Es el primate más grande que ha pisado el planeta Solo para que te des una idea Si lo comparamos con los gorilas Que también son bestias imponentes El Gigantopitecus era 2 o 3 veces más grande y fuerte que un gorila Está increíble, ¿verdad? Frente a esas condiciones Un ser humano no tendría la más mínima oportunidad De luchar en un combate cuerpo a cuerpo contra esta bestia Así que, aunque realmente es una tristeza que ya no exista Por su envergadura Y por la potencia que seguramente desplegaban Para nuestros antepasados Fue un alivio que se extinguiera Desde que se supo de la existencia del Gigantopitecus en 1935 Ha sido catalogado como una de las bestias más impresionantes de la historia Aves del terror ¿Qué nombre tan descriptivo, no? Los científicos las conocen con este nombre Porque eran aves muy grandes De hasta 3 metros de alto Con características físicas Que las convertían en verdaderas máquinas de matar Aunque no eran capaces de volar debido a su gran tamaño Sus alargadas patas les permitían correr muy rápido para atrapar a sus presas Para que te puedas dar una idea Imagina a estas aves como una avestruz prehistórica Solo que con el doble de altura Y con un pico muy duro que medía casi un metro Durante los 60 millones de años que poblaron Sudamérica Casi toda la era cenozoica Fueron super depredadores temibles con un apetito voraz Es por eso que los científicos decidieron llamarlas oficialmente como aves del terror Para fortuna nuestra Se extinguieron hace poco más de un millón de años ¡Qué miedo! ¿Verdad? Platy velodón Este animal tan extraño habitó varias regiones de Asia, Norteamérica, Europa y África Hace 15 millones de años Durante el mioceno Se ve bastante raro ¿no? Lo más destacable del platy velodón Como seguramente ya lo oíste Es su extraña trompa Por la forma de su trompa al platy velodón También se le conoce como el elefante dientes de pala Aunque para los expertos Aún no está claro si utilizaba su trompa como una pala O como una guadaña Como ambas Lo que sí es seguro Es que tenía una fuerza extraordinaria Tanto como para arrancar árboles muy grandes como si nada Ya no se ve tan divertido ¿verdad? La primera vez que se supo de su existencia fue en 1928 Desde entonces El elefante dientes de pala Ha entrado en la lista de los elefantes más feos que se conoce Y como habitaron en casi todo el mundo Desde Asia hasta Norteamérica Es un alivio que ya no existe Androsarcus Aunque el Androsarcus es un animal casi desconocido Los pocos fósiles que se han encontrado de él Nos dan la idea de que se trataba de una bestia realmente espantosa Se estima que medía 6 metros de largo 2 metros de alto Y estaba equipado con una enorme mandíbula Y pesaba casi 2.500 libras Qué miedo ¿verdad? Gracias a sus dientes afilados como cuchillas Y a su pelaje Que le servían para ocultarse entre los matorrales El Androsarcus era una verdadera máquina de matar Desde que fue descubierto en 1923 Por la expedición de Roy Andrews en Mongolia El Androsarcus es considerado el mamífero carnívoro Más grande y letal de todos los tiempos Por su gran aspecto Y por haber sido una de las máquinas de matar Más temidas del continente asiático Durante el eoceno Es un alivio que esta bestia ya no existe Megalodon ¿Te suena ese nombre? Probablemente sí El megalodon es uno de los animales prehistóricos Más temibles que se conoce Con solo ver el tamaño de uno de sus dientes Ya vas entendiendo por qué es considerado Uno de los super depredadores más grandes de la historia ¿Verdad? Aunque existen personas que piensan Que todavía debe haber algún ejemplar con vida en el océano Se sabe que los megalodones Habitaron nuestro planeta hace varios millones de años Durante la era cenozoica Y actualmente No existen pruebas de que sigan con vida ¡Púdrete! Eso no es un megalodon, Benin Es una piedra Pero dejando esa teoría de lado Debes saber que los megalodones Eran enormes bestias Que medían cerca de 18 metros de longitud Y la fuerza de su mordida Era 10 veces más potente Que la de un tiburón blanco adulto ¿Te imaginas eso? ¿Sabías que su dieta consistía en ballenas, delfines Y tortugas marinas gigantes? Aterrador, ¿no? Debido a su gran tamaño A la potencia de su mordida Y a que eran excelentes cazadores Los megalodones Son considerados uno de los vertebrados Más poderosos de toda la historia Así que para fortuna O tal vez desgracia nuestra Si es que te habría gustado ver uno El último megalodón Desapareció hace más de 2 millones de años Y eso es todo por hoy Espero que este video sobre animales Que por fortuna para nosotros se extinguieron Te haya encantado Si fue así No olvides dejar un pulgar arriba Eso me ayuda muchísimo A saber qué temas de verdad Te han encantado El nombre oficial de este fenómeno oceánico Es brinicle Comúnmente conocido como El dedo de la muerte Desde que fue descubierto en 1947 Se le ha catalogado Como uno de los fenómenos del océano Más raros que se conoce Si te gustaría ver un video Con fenómenos extraños del océano Acá arriba Voy a dejarte una lista Donde podrás encontrar ese video Y otros que también están muy curiosos Antes de que te vayas No olvides compartir este video Con todos sus amigos Para que la familia de curiosos Siga creciendo Y sígueme en redes sociales Para que aprendas nuevas curiosidades Todos los días Ahora Mira otro de mis tops Dando click a una de esas Bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós Adiós